Bueno, sabéis todos por qué estamos aquí hoy, ¿vale? Yo he venido a reivindicar la nefanta gestión que lleva ahora mismo el propietario. Llevamos un verano, la verdad, que bastante parado y esto no puede seguir así. Estamos a una semana que comienza la liga y aquí sigue sin haber movimiento. No sabemos cuál es el objetivo del equipo esta temporada, si el ascenso, si la permanencia. Y aquí hemos venido a mostrar nuestro descontento hacia la gestión del propio presidente. No estamos hablando de la dirección, estamos hablando del presidente, ¿vale? Está demorando muchas firmas de altas y bajas en el equipo y por ello venimos a mostrar nuestro descontento. Y por eso vamos a cantar todo fuerte arriba, que se escuche... ¡Málaga somos nosotros! ¡Málaga somos nosotros! ¡Málaga somos nosotros! ¿Dónde está el presidente? El presidente, ¿dónde está? ¿Dónde está el presidente? El presidente es un relincuente, no es presidente, es relincuente, no es presidente. ¡Hasta y vete ya! ¡Hasta y vete ya! ¡Hasta y vete ya!